Y... ¿Qué? Increíble, increíble lo que pasó ayer, pero bueno Aquí estáis viendo, los he puesto al 80 a los Pokémon Y este va a ser el sexteto, ¿vale? Este va a ser el sexteto de la serie, ¿vale? De la serie Tenemos aquí a tercero Pokémon clave Yo creo que es un Pokémon clave Sin duda alguna Tenemos a Cerviño Mítico, mítico Sí, pero no, que estuvo, si no me equivoco, en la primera líquida Pokémon fue clave En la segunda sí que estuvo un poco más desaparecido Pero ha sido un Pokémon que nos ha acompañado toda la serie Y es un Pokémon increíble Tenemos a Álvaro Álvaro que es un Pokémon que murió justo antes de llegar a la primera liga Pokémon Pero sin duda yo creo que es uno de los mejores Pokémon Estaba entre Álvaro y Álvaro II, sinceramente, para ese puesto Y me he decantado por Álvaro porque yo creo que fue más importante Este Donphan que finalmente torterra, ¿no? Así que me he quedado con Álvaro para este equipo Que además Álvaro fuera de los primeros Pokémon, sino el primero que capturé Creo que fue el primer Pokémon que capturé, Fampi Y me ha acompañado desde el comienzo del juego Hasta la primera liga Pokémon casi De hecho, hasta la calle Victoria, si no me equivoco Un poco antes de llegar a la liga, ¿no? José Álvaro II, sin duda, ha sido un Pokémon muy clave Una muerte reciente, digamos Y Venegas II, pues igual, ¿no? Una muerte reciente, un Pokémon que es bastante clave, ¿no? Aquí estaba entre Venegas II y Siego, ¿no? Pero Siego... Siego no tenía yo tantos recuerdos suyos que de Venegas II, ¿no? Venegas II... Tuvimos un Venegas I, que también fue un trico Que evolucionó a Grovile Y después lo volvimos a capturar, ¿no? Capturamos otro Grovile, si no me equivoco Y... Y aquí tenemos a este Zedtile, ¿no? Que nos ha acompañado durante bastante tiempo Como digo, están todos al nivel 80 Para que no haya problemas en la lucha contra el rojo Que... Lo he puesto al nivel del peor Pokémon de rojo, ¿eh? No es del mejor Vamos a hacer vuelo Vamos a volar Podemos volar al monte plateado, como yo supuse Hace un par de episodios Y bueno, eh... Creo que a pesar de perder Ha sido una gran serie Ha sido una gran serie, sin duda La más larga de Pokémon del canal Y... La siguiente va a ser buena también, ¿eh? Tengo ganas de empezar la siguiente Pero no hay prisa No hay prisa porque ahora me he pegado un vicio Me he pegado un vicio increíble, ¿eh? Eh... De hecho En un mismo día No sé si llevo grabados hoy Tres o cuatro episodios Creo que son tres Eh... En el mismo día En el mismo día he grabado tres episodios Porque tenía ganas Tenía ganas ya de acabar la serie Y de saber si iba a conseguir Pasármelo o no Tengo que enseñarle treparrocas a tercero Me toca muchísimo los huevos Me toca muchísimo los huevos esto Treparrocas que además es tipo normal Le voy a quitar la esfera oral Le voy a quitar la esfera oral Pero vaya, me toca muchísimo los huevos Tener que enseñarle treparrocas Para ir a enfrentarme a rojo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos por aquí Eh... Tenemos que usar el camino de treparrocas Porque el otro camino es para llegar a Moltres No recuerdo el camino Pero vaya, no creo que tampoco sea muy difícil Cartaflores Bueno, igual me notáis la garganta un poco tocada He grabado bastantes vídeos hoy, ¿eh? No sé cuántos vídeos he grabado Tres de Pokémon Tres de Pokémon, seguro Después he grabado creo un par de vlogs Y... También el vídeo del modo carrera de hoy De hoy no, del de mañana Pero es obvio Eh... No, por aquí no es Por aquí no es Bueno, he grabado muchísimo hoy He grabado muchísimo hoy Y por eso puede que... Notéis que tengo la garganta ahí un poco jodida Pero no pasa nada Quiero acabar la serie ya Quiero enfrentarme a Rojo Con este equipo El equipo de la serie, digamos Y... Nada Vamos a ver qué ocurre No he puesto, por ejemplo, a mi inicial El primer Pokémon que cogí Porque, lógicamente Es que... Sería una tontería ponerlo, ¿no? Es un Pokémon que murió muy pronto Murió en ser un Charmeleon Ni siquiera llegó a la última fase, ¿no? Ni siquiera llegó a ser Charizard Así que me sería una tontería ponerlo en el equipo Sinceramente Y hay algunos Pokémon que sí me habría gustado poner, ¿no? Como he dicho, si Evo Álvaro II también ha sido un buen Pokémon A pesar de que... Y que al final me lo he encantado por poner a Álvaro, ¿no? Eh... No sé Había Pokémon Guarro, tío Guarro, ese Wawufet Que fue increíble, tío Eh... Sí que me habría gustado ponerlo Y... Y no he podido No he podido porque tengo que elegir 6 Tengo que elegir 6 Es muy difícil elegir 6 Pokémon Después de... ¿Cuántos? Casi 40 capítulos, ¿no? Es muy difícil Es muy difícil elegir solo a 6 Pero bueno Es lo que me tocaba, ¿no? Es lo que me tocaba Tenía que elegir 6 de entre todos Y... Y esto... Esto ha sido lo que ha quedado, ¿no? Y espero que... Espero que... Poder ganar a Rojo, ¿no? Ya que ha perdido los locos ¿Qué más da, no? Ganar o perder Estoy usando Pokémon que han muerto Bueno, han echado muertos todos ya Así que... Me da igual ya ganar o perder Pero... Por lo menos vamos a... Vamos a pasarlo bien, ¿no? En este último combate Si es que ha llegado algún día Porque madre mía Rojo, compañero ¿Dónde metes? No sé cuál es el camino Yo estoy tirando por tirar, ¿vale? No me es el camino de memoria Ni mucho menos Pero bueno Yo voy a tirar por aquí Y espero llegar en algún momento Venga, tercero Vamos a darle caña Y... Por aquí no es Por aquí no es Porque por aquí no se sube a ningún sitio ¿No? Por aquí no es Eh... Hay un objeto ahí Lo voy a coger Voy a coger los objetos En esta... En este combate, ¿vale? Voy a usar Restaurar todo, ¿vale? Si rojo usa Restaurar todo Yo uso Restaurar todo ¿Vale? Esa va a ser un poco la regla, ¿no? Eh... No sé por dónde es No sé por dónde es Pero tengo claro que por aquí no Vale Creo que tengo que entrar a la cueva Y salir por el otro Por la... Ahí Por esta entrada Y ya por aquí sí que... Sí que puedo ir subiendo Voy con el tabulador Eh... Voy dándole aquí a tope Porque si... Si no, no llegamos a la vida, tío Ya... Ya veis que la voz Ya la... Ya la voz está ahí... Está ahí Fallando un poco, ¿eh? Está fallando un poco Vale, aquí tenemos una entrada Hay un objeto ahí, pero paso Sinceramente, paso Eh... No sé si será aquí ya Al final Eh... Tiene que estar cerca, vaya No tiene que... No tiene que quedar muy lejos Vale, aquí está Estamos aquí En el final del monte plateado Y nos vamos a enfrentar A rojo Voy a beber agua ¿Cuánto es eso ir? Ojo, ojo Estaba la botella tirada, tío Estaba la botella tirada, tío Increíble Vale Pues bien Vamos allá Hola Puntos suspensivos ¿Qué expresivo eres, rojo? Vamos allá Último combate de la serie Entrenador rojo Perdón Vale Creo que sé por qué me ha sacado a Vagon, ¿vale? Porque este Pokémon debería ser un Pikachu ¿Vale? Los Pokémon Los Pokémon salen en función de los que tienen ¿Vale? A ver Si por ejemplo tiene un Charizard Pues me va a sacar algo parecido a un Charizard ¿No? Un Pokémon del mismo nivel ¿No? Si me sacaría un Pikachu Que es el Pokémon de rojo Pues lo que hacen es Segarme un... Un Vagon Eh... Vago A ver Tenemos... Tenemos tipo ahí el Ocerviño El Rayo Aurora Se sube el ataque Pero me da igual Vamos a hacer Rayo Aurora Cuando es certera me da igual Rayo Aurora No lo mata Le quita poco, ¿eh? Le saca 8 niveles Pero vaya, es un Vago Es una primera evolución Que no muere el Vagon Vale, muere con el Granizo Perfecto Gliscor Gliscor tipo... No tengo ni idea de los tipos de Gliscor No tengo ni idea de los tipos de Gliscor Tío, nunca os he sabido de los tipos de Gliscor No sé si es Tierra Volador Eh... Si es Tierra Siniestro Eh... Siniestro... Siniestro volador no es Tierra creo que es casi seguro Así que vamos a continuar con el Rayo Aurora ¿Qué hace? Me ha hecho el robo, tío Me ha hecho el robo Bueno, le ha quitado bastante Así que supongo que será Tierra Volador O Tierra Siniestro Gliscor, retírate ¿Cómo Gliscor, retírate? Me saca Magmar ¿Este Magmar es más rápido que yo? ¿Es posible? ¿Vamos con Salpicar? Ojo agudo ¡Fua! ¡Hasta luego! No lo aguanta ni de coña Ojo agudo, eh Estoy yendo rápido No sé por qué estoy yendo rápido Me lo voy a tomar con calma, eh Me lo voy a tomar con calma A ver... Eh... Me ha reventado Cerviño Vale Eh... Magmar No te preocupes, ¿vale? No te preocupes Sin problemas Tiene ojo agudo Eh... Ya sabemos que tiene ojo agudo Vamos con Venega II Que tiene Surf Y vamos a meter un Surf a este Magmar Que espero que caiga Surf... Eh... Debería matarlo Debería matarlo, ¿vale? Debería Debería Si fuese Magmortar Mira, pero siendo Magmar Este de nivel... ¡Oh! Golpe crítico ¡Qué máquina, tío! Increíble Siendo Magmar No sé si... No sé a quién está sustituyendo exactamente Si a Lapras o... ¿O qué? O a quién si no Bueno, supongo que a Lapras, ¿no? Sí, a quién si no No lo sé Gliscor de nuevo Gliscor que... Que no sé qué tipo tiene Pero voy a hacerle Surf Vuelvo a repetir No sé qué tipo es Gliscor Yo creo que nadie lo sabe, tío Nadie sabe los tipos de Gliscor, tío Surf y ese Gliscor va a caer Tipo Tierra de Seguro Pero no sé si será Tierra Volador Tierra Siniestro Vale, tiene pinta de Tierra Volador, eh También lo digo Sigue granizando Me hace daño el granizo Pero no pasa nada Golduck Vale, vamos con Rayo Vamos con Rayo Le he quitado mitad de vida Voy a dejar de acelerar, tío Voy a tranquilizarme Voy a tomármelo con calma, tío Pero es que no puedo, tío No puedo, no puedo Lo veo que es demasiado lento, tío Sigue granizando El granizo golpea Venga, que golpee todo lo que quiera Pero ese Golduck va a caer de otro rayo Si no lo cura No lo cura Fallado el rayo Fallado el rayo Y me hace Brecha Negra Brecha Negra Me duerme, ¿verdad? Sí, 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 me duerme Me ha dormido ¿Me estás vacilando o qué? Sigue dormido Me hace tornado Cuidado Cuidado con Golduck Vamos a cambiar a José Ángel II A ver qué me hace Me hace tornado No me va a quitar nada Y de un chispazo va a morir Si no cura Bueno, sí cura Pues nada, cura todo lo que tú quieras Pero el chispazo te lo vas a comer No sé cuánto le va a quitar el chispazo Le he enseñado chispazo Por la caja eléctrica Lo ha prendido por nivel, vaya Sigue granizando Sigue granizando Granizo golpea Chispazo Me va a hacer quinético Quinético ¿Qué es lo que hace quinético? Como entrar en ataque especial O algo así, ¿no? Ah, no O bajarme a mí Bajarme a precisión Ay, lo falla el chispazo Tócate los huevos Antes ha fallado el rayo Y ahora falla el chispazo Por culpa del quinético Otro restaurar todo No me importa que use restaurar todo Con Golduck Porque no tiene Golduck Nada que hacerme La verdad Chispazo Le va a quitar Más a la mitad de la vida No sé si ha hecho crítico Y otro chispazo más Brecha negra Pero no me duermas Pero no me duermas Bomba y van Déjame en paz Muere Va a morir por el granizo Va a morir por el granizo Ojo, ojo, cuidado Sigue dormido Y va a morir por el granizo Ah, no Bueno, de todas formas No puede matarme, ¿no? La bomba y van No me va a matar No me estaba quitando mucho Despertó Y lo va a matar un chispazo En vez de un granizo ¿El granizo cuánto me va a quitar a mí? Uy Me la he jugado un poco, ¿no? Hypno Hypno ¿Qué tal, compañero? Hypno ¿Qué tal, compañero? Vamos con ida y vuelta Vamos con ida Y vuelta y vamos con Álvaro Quiero jugar con Álvaro Álvaro Qué de tiempo, compañero Terremoto Meter un terremoto Que lo vas a hundir a ese Hypno ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Octillery Quedan pocos, ¿eh? Quedan pocos No sé si es el último Vamos con tercero Que creo que no lo he utilizado Tercero Vas a meterle una Hypnosis Vas a meterle una Hypnosis Me hace protección Me da igual Vas a meterle una Hypnosis Le vas a dar Y lo vamos a matar Un Rayo Solar Tercero Rayo Solar Matas a Octillery Vamos a ganar a Rojo Va a morir, ¿verdad? Sí Sí que vas a morir, Octillery Sí que vas a morir Golpe Crédica Bueno, qué espectáculo Por favor, tío Qué combate Qué combate, tío Es que desde que empezó la Liga Pokémon Hasta este combate, tío Ha sido increíble, tío Ha sido todo muy bueno Menos al combate contra Lanz, tío Menos al combate contra Lanz, tío Hemos ganado a Rojo Rojo, te hemos ganado Te hemos ganado Mi equipo y yo Mi equipo y yo Este equipo tan épico, tío Este equipo tan épico Tan increíble Tan todo Joder Joder Me estoy emocionando, tío Me estoy emocionando Pero parece que no, eh Parece que fue ayer Parece que fue ayer Pero esta serie lleva meses, eh Esta serie lleva meses Parece que fue ayer Digo que parece que fue ayer Porque en un día En dos días Me he grabado cuatro o cinco episodios, ¿no? Parece que fue ayer Cuando empecé la serie Pero es increíble, tío Es increíble La serie Estoy buscándolo Estoy buscándolo, de hecho Entre Yoto y Kanto Llevamos muchísimo tiempo, tío Hace siete meses Hace más en medio año Que empecé la serie Joder, tío Cuando me pongo a pensar, tío Sobre todo Cuando me he puesto Antes del episodio A mirar los Pokémon, ¿no? Que iba a elegir Para ese externo y eso Me han venido un montón De recuerdos, ¿no, tío? Muchísimos Pokémon, tío Muchísimos Pokémon que Que no recordaba, sinceramente Y que, tío No sé Ha sido un momento muy bonito, tío Me voy a emocionar y todo, tío En serio Me voy a emocionar y todo Pero parece que no Llevamos siete meses Muchos Pokémon hemos visto En el equipo Muchos han sido muy épicos, ¿no? Yo creo que ese externo Quizá podría hacer algún cambio Pero yo creo que ha sido Se ha correspondido, ¿no? Con los mejores de la serie Sin duda Y... Y nada Solo agradeceros A todos los que habéis estado por aquí La serie empezó fuerte De todo tengo que decirlo La serie empezó fuerte Después fue Fue flojeando un montón Con visitas, pero bueno A mí no me importa Mientras que lo voy a una persona Me es suficiente Y... Y nada Yo lo he pasado muy bien Espero que a vosotros también Y sin duda ha sido una gran serie Ha sido una gran serie Me ha encantado Y espero que podamos disfrutar Dentro de poco De otra serie De una nueva serie Que empezaré No sé cuándo No tengo prisa Pero... Sin duda me ha encantado esto, tío Me ha encantado Y quiero volver a repetirlo Nada más Voy a pasar rápido los créditos Y vamos a acabar el juego En fin Voy a dar una pista Bueno, no voy a dar ninguna pista No, iba a decir una pista Pero es que si la digo Ya vais a saber qué juego es Entonces no Solo voy a decir que va a ser un hardlock ¿Vale? Va a ser un hardlock con vidas Y eso... Y eso parece que no Pero está muy bien ¿Vale? Está muy bien Tenemos aquí el inicio Vamos a entrar otra vez Y vamos a hacer Lo último que se puede hacer en el juego Vamos a ir a la ciudad A Pueblo Paleta Y vamos a... Vamos a por un Pokémon de... Un Pokémon que nos da El Profesor Oak Vale Tenemos que hacer escala en la liga Un momento Vamos a ir a... Como digo Al laboratorio del Profesor Oak Porque nos da un Pokémon ahora No recuerdo de qué generación era ¿Qué Pokémon nos dan, tío? Sé que nos daban un inicial Pero ahora mismo no recuerdo cuál es Hombre, Profesor Oak ¿Qué tal? Ah, Spectre, muy buenas Me he entregado de tus hazañas Tu Pokédex debe estar muy avanzada, ¿verdad? Por eso voy a darte un buen regalo Ahí está Ya debes de saber qué es eso que hay detrás de mí, ¿no? Exacto Son Pokémon Son Pokémon que realmente se encuentran en la región de Kanto Voy a darte uno Puedes elegir Y son Los iniciales de Kanto Son los iniciales de Kanto, tío No tenía ni idea, ¿eh? Sinceramente No tenía ni idea Voy a coger a Charmander, ¿vale? Porque Charmander Es mi inicial, tío Fue el inicial de esta serie Y además es el inicial que yo cogí Es el inicial que me gusta Que me encanta Y no lo puedo coger porque no tengo espacio Da igual No lo voy a usar más Así que nada Espero que os haya gustado esta serie Como he dicho Hemos ganado rojo, ¿no? A pesar de haber perdido el bloque Y el siguiente va a ser un hardlock Como he dicho, con vidas Que ya lo veréis dentro de poco Espero que sea dentro de poco Cambiar el fondo, lógicamente Para quitar el hueco de la cámara, ¿no? Que ahora mismo no vale para nada Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Esta serie Todo Y nos vemos en la próxima Adiós